gracias 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 a mi patronita algunas palabras muchísimas gracias chicos todo esto es gracias a ustedes de verdad se lo agradecemos un mundo besos gigantes y abrazos gracias esperate ya me quedé se va a subir de una así como esta esta es la que siempre se equivocan yo siempre me equivoco gracias por estos 100 mil seguidores y esperamos más con su apoyo suscriptores en youtube es diferente en youtube es diferente es que ella no sabe bueno chicos muchísimas gracias por tanto apoyo 100 mil seguidores 100 mil seguidores sin ustedes no suscriptores suscriptores yo también estoy bueno por eso 100 mil suscriptores muchísimas gracias es la emoción es la emoción si ustedes nos podrían hacer posible esto y realmente les agradecemos mucho es una palabra bueno sí muchas gracias seguimos adelante retroceder nunca rendirse a más vamos por más vamos por el millón vamos por el millón vamos por el millón a ver ustedes nos van a parar viva el dinero viva el millón viva el millón viva el millón viva el millón